muy buenas chicos y chicas de brother epic aquí mario un nuevo vídeo más para el canal esta vez estamos aquí en una pequeña noticia informativa sobre un poco que verdad a mí me gusta bastante le dedicaba ya 169 horas de mi vida a este juego ya lo tengo el 112 por ciento todos los logros completados orden si quiere se lo muestro y me acabo de dar cuenta que acaban de publicar un nuevo dlc que viene para estos primeros tres meses no lo tienen confirmado que sale q1 del 2022 que en el primer trimestre del 2022 debería estar este nuevo dlc y de verdad de verdad primera vez que emociona algo porque tenía rato sin ver las noticias de río rey mire aquí tenemos esta es la actualización pasada esta salió el 16 de diciembre del 2021 donde tenemos esto yo de verdad que está despistado y no conocía sobre esto dios mireme a ver nuevos objetos ya no tengo un horario previsto quieren hacerlo compatibles con la versión de consola y quieren ver están configurando eso más que todo es para esos enemigos y espectaculares y batidosos y espectaculares me gusta el diseño monstruos del vacío el de arriba es creo yo es que el que se ve como apareció o el de abajo a la izquierda porque porque los mostró el vacío que eran como estilo cangrejo era lo univisual antes salía al final dios que mapa tan bello no me jodan es que son bellos para que río rey tiene un arte muy muy bonito es lo que él dice es como no amarlo blindaje ahí va pero aguantan que está aquí a q lo que usó como lo las flamas pero con limpias ese gorro es nuevo ese otro y de nuevo es como una especie de slime pero con espíritu nada ah se encuentra ahí en el espacio que vienen cosas épicas aquí están viendo lo de los enemigos y vamos a usar esto y se ve los enemigos los memes esto es lo pasado y ya lo revelaron con ese y que sería parecido a este el enemigo pero dios 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 espero que haya un nuevo personaje por lo menos el último fue el bandido que es este que está aquí ah no este es el capitán el bandido que es normal tampoco está bien tampoco tan mal yo personalmente prefiero así por jugabilidad a acrid que me parece más emocionante acrid o la arquera blindaje no a que se va a pasar este 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 conjunto al pez este volador este bicho raro es mi favorito y era una forma de morir aquí esta es la otra colección pasada yo esto no estaba pendiente sobre esto esta tiene un nuevo ítem que es una capa permite en rojo entendí es cuando recibas un de bufo te incrementa la vida máxima en 100 o tu mente siente así de estar de vida máxima máxima coño el nuevo modo de juego que este es lo que es como el de se desbloquea crey en la lluvia del vacío creo que era el nombre de esa zona eva mejoraron mucho la estética de verdad esto es como las rondas y eso es social los ítems a mi exiten de nuevo es el que sale a la izquierda los cangrejos y el o este sistema épico porque parece uno de los cangrejos que salen al final del vacío después de vencer al el final es que me recuerdas al hormon este es otro parche el subtítulo tradúcelo el trimestre de 2022 puede ser en cualquier de este enero febrero o marzo pero antes de marzo sale bueno esto es antes ya vimos lo de los lanzamientos en realidad yo creo que eso sería un poquito de todo lo que más o menos lo que no han dejado ver no han estado tanto y estas zonas son bellas ok este es como hay una runa una runa un artefacto que lo que hace es decir lo tiene activo aparecen clones parecen los clones pero parece como si fueran baba en realidad si se dan cuenta es como otra persona o el mismo pero que puse a sus habilidades la está que está muy extraño pero épico alquimista crítico tenía como de los no dicen como unos lentes normales de crítico pero te dan un como especiales vienen como una maldición podría ser bendición tiene como una característica característica distinta eso que te aumenta pues tiene el chance de deletear a los enemigos pero eso es crítico dios mío son como mejor que las épicas wendy for y aumentando por ciento de vida pero mental al aceleramiento con hasta por debajo de la vida según pero personaje no ha aparecido este día como un chance de sacar esas esferas que repliega el daño como que lo esparce o pivotea no están o estos son como los orbes que de la zona del valle del vacío donde ayudan los campos de fuerza esto ha muestran muchas actualizaciones y no existen el éxito el roque este equipamiento adicional dos misiles incrementa el daño lo que hace que es grande es 30 segundos que está super extraña la estrella ninja activable no esto no es activable shuriken shuriken cuando activas tu primera habilidad mejor que sería el disparo o el click derecho dispara una kill una shuriken que quita 400% de stack del daño de tu daño base 3 más 1 de stack shuriken se recarga después en los 10 segundos se toma el daño consume, delete la verdad un 20%, un 75% de tu vida en el máximo mmm mmm esto es lo que va a traer un pequeño teaser de la nueva expansión los jefes los new alternate final aquí está amigo este es un jefe alternativo final y stagg 2 new ah, los supervivientes nuevos eso si me interesa 40 nuevos it 9 monstruos 2 nuevos jefes 2 nuevos tipos de élite 4 nuevos stagg ah, los activos deberían ser un nuevo modo de juego que tiene que ser el que estaba arriba de lo este pues el que está aquí este es el modo de juego mejor que te van dando los ítems al azar pero está está bastante bueno y voy a estar muy ansioso para ver este juego siempre cada que sea una expansión pero lo pasado miren aquí les muestro mis logros que no vean que es mentira que no le estoy cagando estoy cagando la cara estaba alto en 168 horas de juego los 112 logros desbloqueados lo último que hice fue el de bueno, este es un amigo quitamos los logros tengo todos desbloqueados el que más me jodió fue el del ninja que tuve que ver un video tutorial de cómo pasarlo este que tiene que ser una prueba prisma sin recibir ni un daño imagínense lo jodido que es eso pero dios mío voy a estar ansioso y apenas tenga la posibilidad no sé si va a ser paga la expansión yo si decía paga me la compro bro se vienen cositas ya vale chicos espero les voy a dejar una información más detallada igual les dejo las links directos abajo por si quieren ver directamente los nuevos ítems las estadísticas yo mientras esté en el video voy a dejar mejor traducido lo que es los ítems lo que hacen quería hacer un visito rápido porque en realidad me ha sorprendido justamente me meto aquí en la tienda tienda, tienda, tienda quería ver que puedo comprarme pongo novedades y tendencias y me sale esto ahí se me puse palote me puse palote sinceramente porque es un juego brutal y más con amigos y sé que hay poquitos de la comunidad hispana que han visto este juego o no sé tampoco hay muchos videos tan relevantes pero de la que es una joyita este juego un diamante en bruto aún podría ser más y bueno chicos lo dejo por ahí espero les haya gustado nos vemos en la próxima chao chao chau 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 chau